Un espectáculo que venimos haciendo ya hace bastante tiempo, venimos presentándolo en varias giras que hacemos y son 26 temas, 26 cambios de vestuario, somos 10 artistas en escena, un bailarín de flamenco, un cantante, es un espectáculo que mezcla el tango con el bolero y el flamenco, así que todo el público que lo vio lo criticó, bien por suerte, así que estamos muy contentos de eso. Has nacido en el programa de Tinelli, pero en definitiva esta posibilidad de exposición y mostrar tu arte es una gran palanca, más allá de que sos un profesional. Por supuesto, por supuesto. A ver, la danza clásica quizás es lo que yo era conocido por la gente que iba a ver ballet o de las escuelas de danza de las provincias, de los pueblos, de las ciudades, pero lo que hace obviamente Showmatch es meterte en la casa de cada uno y eso obviamente lo agradezco inmensamente porque me dio la posibilidad y le dio la posibilidad a la gente que quizás no tenía justamente la posibilidad de venir a un teatro que pueda ver lo que yo hacía desde esos dos minutos que teníamos al aire. Así que obviamente agradecido al programa de Marcelo. ¿Esto de incorporar otro género, flamenco, tango, surge como una necesidad de mostrar algo más que lo clásico? A ver, yo el clásico ya hace varios años que los dejé de hacer por un accidente que tuve. Los médicos me dijeron que ya no podía seguir haciendo lo que hacía, entonces obviamente busqué otras herramientas. Tuve la suerte de estar casi 10 años en la compañía de Julio Boca como primer bailarín y hemos bailado de todo, tango, folclore, hemos hecho de todo. Entonces uno cuando quizás quiere bailar, por lo menos en miras, yo quería hacer clásico, 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 hasta que al entrar a la compañía de Julio ver otros ritmos, ver otras ramas de las danzas que me gustaban y veía cómo el público lo recibía, entonces por eso también fue que elegí cambiar, cambiar, mezclar, me gusta, me gusta. ¿Pensás en el retiro a corto o mediano plazo? No, 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 la verdad que no, no. Yo no me voy a retirar con grandes funciones, esas cosas como hizo Julio, Leonora, no, no. El día que deje de bailar va a ser, o sea, el día que deje de bailar va a ser cuando la gente deje de disfrutar lo que hago o deje de emocionarse con lo que hago. Esa va a ser mi última función. ¿Volverías a hacer algo similar a lo que hiciste en el bailando? ¿En qué sentido? ¿Volver a hacer tele, estar tan expuesto, mediáticamente exhibido? Sí, de hecho este año voy a estar en el bailando. Ah, buenísimo. Ahí estamos entonces. Vamos a estar este año también ahí. ¡Gracias!